Se me ha olvidado, acabo de coger el coche, iba a hacer un trayecto corto. Hay todo tipo de excusas para no ponerse el cinturón, pero las cifras nos recuerdan la importancia de llevar este dispositivo. Su uso reduce a la mitad el riesgo de morir en accidente. En ciudad, por ejemplo, la posibilidad de resultar herido grave o fallecido es cinco veces menor si se lleva cinturón. Y en los vuelcos, la probabilidad de morir disminuye un 77%. A pesar de ello, no llevar cinturón es, junto con la velocidad y el alcohol, una de las principales causas de sufrir lesiones graves al volante. De ahí que la Guardia Civil haya desarrollado esta semana una campaña de concienciación. El éxito de la campaña no es poner más multas. El éxito de la campaña es que los conductores, pues realmente se conciencien de que tienen que hacer uso del cinturón de seguridad, obligar a los que van en su vehículo a que se lo pongan y, vamos, desde luego los niños, ¿no? Que es lo que más queremos en este mundo, pues comprar una silla y obligarlos a utilizarla, ¿no? De esa manera, yo creo que también los estamos educando a que el día de mañana hagan uso del cinturón, ¿no? Tráfico nos recuerda que las lesiones por accidente son la primera causa de fallecimiento en los niños mayores de cuatro años. Una silla mal colocada, por ejemplo, multiplica por cuatro el riesgo de muerte infantil en un siniestro. La mayoría de los conductores son conscientes de este peligro. Ella no tiene ningún problema, ella es la primera que te dice el cinturón. No llevar el cinturón de seguridad está considerado una infracción grave que se sanciona con una multa de 200 euros y con la pérdida de tres puntos. Gracias por ver el video.